La Policía Nacional en Tame logró la captura de un sujeto que había asesinado a una persona en el barrio 20 de Julio. La patrulla del cuadrate recolectó todas las pruebas con cámaras de seguridad y la comunidad para identificar a este sujeto. La Policía Nacional en Tame y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de un sujeto que había asesinado a una persona en el barrio 20 de Julio del municipio de Tame. El Departamento de Policía Arauca con apoyo a la Fiscalía General de la Nación se permite informar que el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes con nuestro apoyo de la Fiscalía General de la Nación mediante recolección de información, seguimiento de cámaras, logra la captura de un ciudadano de 24 años de edad de nacionalidad venezolana, responsable del homicidio ocurrido el pasado 9 de junio de 2020 en esa localidad. Ese día en el barrio 20 de Julio de Tame, la Policía Nacional encontró un cuerpo sin vida del señor Tomás Enrique López Campos, de nacionalidad también venezolana. Según el comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Freddy Pérez, la patrulla de policía del cuadrante recolectó todas las pruebas y así se pudo capturar. La patrulla del cuadrante inicia una lavadora de incendiario, recolección de información, logrando establecer la entidad del posible responsable del hecho de todas las lavadoras que hicieron nuestros cuadrantes en ese sector. Posteriormente se logra la la ubicación y nos ponemos en coordinación y el apoyo de nuestro fiscal y quiero agradecer públicamente y felicitar a nuestros fiscales de Tame por el apoyo que dio la Policía Nacional y el resultado que en menos de 24 horas, 48 horas, se logró dar con la captura y se colocó a disposición de ante un juez para legalizar, para darle legalidad y hacer todas las tres capturas que son de ley y dar el debido proceso a esta persona. El alto oficial señaló que el capturado en la audiencia aceptó que había asesinado a esa persona en Tame. Esta persona aceptó su responsabilidad y concluyó que ya va a explicar acá nuestro señor fiscal Anderson todo el proceso que hizo nuestro fiscal, que fue magnífico y felicito de nuevo a nuestro fiscal por el apoyo y el buen equipo de trabajo que tenemos acá en Arauca porque esto es un resultado bueno, si dando resultados de esta semana que fue de afectación en el homicidio de nuestro departamento de Arauca que fueron cuatro homicidios, el cual ya se dio claridad con el sin control responsable de uno que era afectada directamente la parte de seguridad convivencia en el municipio de Tame. El capturado fue cobijado con medida de aseguramiento en el municipio de Tame. ¡Gracias! ¡Gracias!